¿Qué tal amigos de Enfoque Deportivo que nos ven a través de canarionetgol.com? Y también nos escuchan por ESPN Deporte Radio todos los sábados de 5 a 7 de la mañana con toda la información de las ligas locales del sur de California sin faltar la información del deporte nacional e internacional. Bueno, hablemos del partido el cual se jugó el sábado 18 de abril en el StubHub Center donde el cuadro de los Ángeles Galaxy recibió al Kansas City. Un partido donde no iniciaron muchos de los jugadores titulares del cuadro de los Ángeles Galaxy entre ellos Omar González, también Sardes, ya que jugaron el pasado día miércoles con la selección de los Estados Unidos. Un Kansas City que vino a tratar de llevarse un punto de la casa de los Angelinos pero no lo consiguió ya que Yusik al minuto 9 anotó el primero para el cuadro Angelino y luego en el 22 Christian lo empató por intermedio del equipo de Kansas City. El triunfo lo da Omar González ya expirando el partido así que los Ángeles Galaxy se quedan con los tres puntos. Los jugadores de nuevo aquí en casa son invencibles. Vayamos a ver qué fue lo que dijeron los protagonistas después del partido. Fue un partido peleado, creo que fue de dos tiempos. El primero fue para nosotros, imagino que vamos mejor. El segundo tiempo mucho balón arriba y bueno, ese es el último. El último balón ganó el juego. ¿Qué pasó en las últimas jugadas? Fue un tiro de esquina y bueno, fue una jugada rápida, un cabezazo ahí, le pegó a un compañero y así, el fútbol es así en veces. ¿Cree que es justo? Ah, no, no creo que es justo. Creo que merecíamos el empate, así que era un punto. Pero bueno, el fútbol es así. Roger, el equipo de Kansas City tenía hombre por hombre más para ganarle hoy a Galas. Y ya que era así, muchos de sus jugadores no, titulares no salieron jugando en el primer tiempo. Claro, el mejor jugador de nosotros se lesionó la semana pasada. El mejor jugador de nosotros, el segundo, regresó a este partido. Así que está igual, tienen buenos jugadores también. No creo que haya sido necesario eso. Fue un partido peleado. ¿Cómo te sientes al regreso, Balea MLS? Fue de una distancia en Europa. Bien, bien, gracias a Dios estoy aquí. Estoy feliz. Disfruté allá y ahora estoy disfrutando acá. Tranquilo, creo que estamos tranquilos. Bueno, duele, pero al final se sabe que se puede mejorar. Viene empezando la temporada y bueno, hay que mejorar. Ahora la próxima semana les toca visitar a la cancha de Houston Dino. Un partido muy complicado. Otro partido complicado. De eso está esta liga. Que todo es complicado, todo es igual. Y bueno, hay que ir a jugar allá y tratar de ganar. Jami, ¿su opinión de partido? Un partido complicado, un partido difícil. Pero bueno, me voy contento porque más allá de los tres puntos que una gran bendición. En el segundo tiempo se vio el Galaxy que estamos acostumbrados a ver el año pasado. Y bueno, es volver. Volver a sentir eso es gratificante. ¿Qué significa ganar en el último minuto de partido? A veces se le llama la suerte del campeón, ¿no? Pero ahora la liga está empezando. Lo repito, me voy contento porque el equipo en verdad al segundo tiempo mostró lo que estamos acostumbrados a hacer. Fue un partido de dos tiempos, el primero para el Galaxy. Sí, totalmente. Y el segundo para el Galaxy. Es que yo lo venía diciendo. O sea, el equipo estaba recibiendo muchas llegadas en los partidos previos. Y se respiraba, o yo lo percibía, un sentimiento en que el rival ya creía que podía venir acá y hacer una fiesta. Creo que eso fue lo que al principio pasó. El primer tiempo, en verdad, Kansas City estaba más cerca de anotar el segundo que nosotros de anotarlo. Y bueno, el negocio era irse con el uno a uno al descanso. Eso es lo que más o menos fue mi mentalidad. Luego, en el segundo tiempo, si el equipo salió, cambió totalmente el chip y jugamos a lo que estábamos acostumbrados a jugar. A que el equipo contrario no arriesgue mucho porque si sale, terminamos clavando. Jaime, nosotros los periodistas arriba vemos otro partido. Y luego nuestra gente empieza a imaginar otras cosas. Cuando usted le quita ese balón a Brahan Susi, viene a mi mente, ¿por qué Penedo no le quita ese balón con la selección panameña? Y viene a llevar a la selección mundial. Bueno, yo te voy a decir, no me pongas a escoger cuál quisiera tapar o cuál no. Te lo pido, porque en verdad, bueno, sí. Fue doloroso esa vez, ¿no? Pero, bueno, uno tiene que aprender de las cosas que te pasan. Creo que así es la vida. Aunque fue un momento en mi carrera muy triste. Y que uno va a tener que vivir toda su vida con él. Porque es así, o sea, tú quedaste a dos minutos de un repechaje. Porque, o sea, muchos hablan de que, bueno, de que no quería ir al mundial. Pero en verdad quedamos a dos minutos de un repechaje como una gran posibilidad para ir a Brasil. Pero bueno, ahora no quiero tampoco pensar en Rusia, o sea, ahora quiero pensar solamente en pasos pequeños estoy pensando. Copa Oro lo veo de reojo, está bastante cerca. Y quiero a ver si llamo mi país a la Copa América. Lo importante, que le queda una lección en la vida, de que ya conoce al jugador, que es peligroso. Y por físico le quita el balón. Sí, pero mira que él no es fuerte con la cabeza, ¿verdad? Es muy habilidoso con los pies, le pega con las dos piernas, pero con la cabeza no tanto. Y nos termina clavando en Panamá con la cabeza. Uno cree conocer a los jugadores, pero al final hay que estar ahí. Y en esa jugada, en esa jugada vi que la pelota podía patinarla a ella. O sea, porque estaba, ¿qué pasa con la cancha? O sea, la cancha está dura, pero está mojada. Entonces es como si fuera un piso. O sea, está húmeda, está mojada, pero no húmeda. O sea, no, entonces la pelota es un poco resbaladiza. Eso lo percibí en el calentamiento. Y esa ola venía un poco rara para ella y me olí que podía patinarla. Y bueno, por suerte uno pudo salir, ¿no? Jaime, para usted el segundo tiempo de Gracie ha sido lo mejor de la temporada hasta el momento. Sí, seguro. Seguro. Y el partido de Chicago también fue muy bueno, el primer partido. Pero el segundo tiempo fue bárbaro. Estas fueron las declaraciones del jugador del equipo de Kansas City, Roger Espinosa, que estaba bien frustrado después del partido por pelear en el último minuto ante el equipo galáctico. Y hablamos también con Jaime Penedo, el partido del equipo de Galaxy. Se emocionó muy contento por conseguir estos tres puntos en casa. También hubo boxeo aquí en el Stupo Seniors, donde el peorol polaco, Pomfara, derrotó Ponoca a Chávez Jr. Bueno, el equipo galáctico jugará la próxima semana de visitante contra el equipo de New York Red Bulls por la semana 7 de la MLS. Mientras tanto, el equipo de Spawning Kansas City jugará en el BBVA Campus de Houston Dynamo ante el equipo de Houston por la semana también 7 de la MLS. En las cámaras, Kevin Urrutia, Roberto Elcanaro Mírez en la presentación y les reportó Michael Mírez. Hasta la próxima. Hasta la próxima.